Mis queridos Nitoblog, ¿con quién creen que estoy? Ni más ni menos con el bueno y el máster Héctor, el que hace la voz de Bowser en la película de Mario 64. ¿Cómo está mi querido Héctor? Muchísimas gracias por recibirnos. No hombre, bien aquí, pues visitando a los freseros, toda la banda aquí. La verdad es que he tenido buen recibimiento, muy amables todos y pues bien contento. La verdad es que aquí es la tierra de los hijos de la mermelada y pues eres bienvenido. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad. ¿Cómo surgió esto que has hecho, ese trabajo tan maravilloso que se admira? Sí, bueno, muchas gracias. Pues resulta que ya llevo ocho años haciendo doblaje y me llamaron para hacer la prueba para este personaje. Me lo quedé afortunadamente y la respuesta de la gente ha sido muy chida, ¿no? Tanto que pues ya andamos aquí haciendo gira por El Bajío también. Excelente. Ya estábamos esperando realmente con Asia este momento y conocerte y escuchar esa voz melodiosa. De hecho, ahí anda un pitch, ¿eh? Ya la vi. No sé si le vas a cantar o quieres que suba. Sí, no, claro. Obviamente hay que hacerle su performance para cantarle a la princesa, ¿no? Sí. Oye, y otros doblajes que recuerdes que te han dejado huella, que han marcado tu camino como en esta profesión, ¿qué haces? Pues bueno, tomando en cuenta principalmente los de videojuegos, por ejemplo, hice a Jax Briggs en Mortal Kombat 11, para los que les gustan los de pelea, para los que les gusta League of Legends también hice a Doctor Mundo, ¿no? Y los que juegan League of Son Runeterra, se llama, a Nautilus también. Excelente. Oye, y les decimos el siguiente proyecto que tienes o que se esperen. No, no, que se esperen porque ya sabes doblaje, es un poquito como secretito hasta que sale, pero está en cines First Slam Dunk, la película del anime, un anime de los 90 muy famoso, y la verdad es que la película está muy buena, así que vayan a verla al cine. Tenemos tarea, tenemos tarea, la verdad, y pues muchísimas gracias por estos momentos tan bonitos que hayas compartido con un servidor, y con todos los seguidores tuyos, que son miles. Claro que sí, mis cupas, suscríbanse a este canal, porque si no, voy a destruir el reino champiñón. ¡Eso es Tokio! Gracias, mi buen examen. ¡Gracias!